Ni barrer ni tapiar ni grabar, pero si le gustan las bebidas y de la cocina se ven borrachar Pero si le gustan las bebidas y de la cocina se ven borrachar Ella viene con ganitas de bailar, ella que se monte para rastrear Ella viene con ganitas de bailar, ella que se monte para rastrear No le gusta ni hacer la comida, ni barrer ni tapiar ni grabar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer ni tapiar ni grabar Pero si le gustan las bebidas y de la cocina se ven borrachar Pero si le gustan las bebidas y de la cocina se ven borrachar Ella viene con ganitas de bailar, ella que se monte para rastrear Ella viene con ganitas de bailar, ella que se monte para rastrear Muy bien, continuamos siempre con este sabor bonito, por supuesto Seguimos pues, para todas las manitas, con cariño Muy bien, vamos, vamos a ver Pues como dice, vamos a ver Para todas las manitas, suena y dice ¡Canto! ¡Métale compañero! 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 Gracias por ver el video.